Buenas tardes, presentamos a la tarde de cuatro años, de la señoría, de la señoría Alejandra. La expresión, colores y movimiento, son experiencias, vivían permanentemente en la actividad donde se combina la música y la combinación. Elementos como los motores permiten deshonorar. Espacios. Como por ejemplo, arriba, abajo, adelante, afuera, adelante, atrás. Con dos de ustedes, las alucas de la primera sección, hay ceder, un otro mañana. Señorita Alejandra y Gronia, los van a deleitar por una marchita con bastoneras. Fuertes aplausos, fuertes aplausos con las bastoneras. Fuertes, fuertes aplausos. ¿Estamos todos listos? Fuertes, fuertes aplausos. ¡Gracias! 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 ¡Ellas son las señoritas de la sala de cuatro! ¡En pronto mañana! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Excelente trabajo de culminación! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Música y coordinación Las bastoninas de la Sánita del Cuatro Preciosas Excelente nivel de colegación Fuertes, fuertes, fuertes aplausos Fuertes aplausos para las bastoninas Fuertes aplausos para las bastoninas Fuertes aplausos Fuertes aplausos Fuertes aplausos Fuertes aplausos Fuertes aplausos para las bastoneras De la Sánita del Cuatro De la Sánita del Cuatro Y la Sánita del Cuatro Fuertes, fuertes, fuertes Que se hagan escuchar ese aplauso Fuertes aplausos Coordinación Excelente coordinación Fuertes aplausos Mesas Mesa Mesa Meesa que me pasa a tu rodas Mesa 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 ¡Arriba esos palmitos! Vamos Nos vamos Sí, vamos Mesa Mesa Arriba Fuertes aplausos Ay se voices Enteres Ma Tanta Este Modo Así se es El iki J werden Mesa уверen ¡Suscríbete al canal!